Finalmente llegó el primer resultado desde Europa de la Universidad de Innsbruck relacionado con las muestras óseas que habían sido enviadas para su análisis. Se envía el primer resultado a México y es el Procurador General de la República quien confirma que los restos óseos hallados en el río San Juan de Cocula, Guerrero, corresponden a uno de los 43 normalistas desaparecidos el 23 de septiembre. Esta prueba confirma que los restos encontrados en una de las escenas con la evidencia de investigación y la declaración ministerial de los detenidos en el sentido de que en dicho lugar se había privado de la vida a estos jóvenes. Ya Innsbruck dijo de estos restos si hay constancia con ADN, con pruebas de ADN nuclear que fue lo que hicieron en Innsbruck y ya se confirma que por lo menos es de uno de los desaparecidos. Tienen ellos más restos pero consideran que va a ser muy difícil poder analizarlos por el estado en que se encuentran. Relato el procurador que al analizar el contenido de una bolsa de plástico la única que estaba completa encontrada en el río San Juan fueron los que se enviaron a Innsbruck para que ellos con los sistemas más modernos al parecer que hay en el mundo pudieran determinar de quienes eran. Y fueron informados ya los padres de este joven de Alexander y desde luego el papá tenía la esperanza de encontrarlo con vida, no fue así y sin un cuerpo, sin la presencia física de un cuerpo hicieron la velación correspondiente. Y dice su papá que ve a su hijo por todos lados de la casa y que en los largos trayectos de reuniones con autoridades, él siempre estuvo con la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, pues no, no fue así. Es el primero, todavía faltan 42 como lo han manifestado los padres. Alexander inició sus estudios en la escuela normal rural a los 20 años de edad. Y Ezequiel Mora, que es el papá, recibió la visita de los padres de los otros normalistas y vecinos de la población en donde viven, recibiendo muestras de afecto y que comparten su dolor. Sin embargo, hubo un punto ahí en el que no estuvo muy clara la presencia de estos restos, como lo ha manifestado Mario ya en otras ocasiones, que la zona en donde se supone que encontraron estos restos no tenía señales de lo que habían manifestado los detenidos que había sucedido en ese lugar. En una hoguera de 17 horas, no hay vestigios de la misma. Eso es lo que es difícil de creer. Y los forenses argentinos que están trabajando en nuestro país, también analizando restos que se han encontrado en diferentes lugares, señalan que si bien están de acuerdo en que los restos analizados en Innsbruck y el ADN de la familia de Alexander coincide que a ellos no les consta que efectivamente fueron encontrados en ese lugar. Entonces eso empaña nuevamente la versión de lacción. ¿Dónde los están encontrando? ¿Dónde pueden estar 43 personas más, aunque hayan sido consumidas por las llamas? Tiene que haber mayores vestigios que eso No, incluso durante el fin de semana fueron publicadas nuevamente las fotografías del lugar ¿Y cómo te explicas que hubo una incineración en ese lugar? Si los mismos que están recolectando los restos están sobre pastito Y no hay un estrato ahí de carbono que sería el indicio de que hubo una gran hoguera Pues la declaración de la Procuraduría General de la República pone este punto en el papel de la duda ¿Por qué los argentinos señalan que si bien los resultados de Innsbruck tienen toda la validez científica necesaria Ellos no pueden constatar que los restos fueron encontrados en el río Cocula Como lo han manifestado las autoridades ¿Y entonces qué está pasando ahí? Están hablando del río Cocula como si fuera el Támesis Y no, no, es un río muy estrecho que no Es imposible ocultar una tonelada de cenizas Y desde luego confirmó el Procurador que se va a detener a todos los responsables relacionados con la desaparición Tienen 80 detenidos, son 72 días de la desaparición de estos jóvenes Quiere decir que ya hay más detenidos que días de desaparición Pero les falta uno El clave, el de seguridad de Guadalajara Ahí está la clave Es como dice Sherlock Holmes Si agotaste todas las posibilidades y solo queda una, por muy improbable que sea Esa es la razón Ahí debe estar la explicación Y es el que deben centrar todo su esfuerzo para localizarlo Porque si él está oculto prácticamente desde el día en que se dio a conocer la desaparición de estos jóvenes Es por algo, no por inocente, desde luego Y qué tanto hay detrás de lo que él hizo desde su puesto Cuántas desapariciones, cuántos secuestros, cuántos crímenes Puede él aclarar si lo encuentran Lo que yo no me explico es como toda una fuerza policíaca de un país como el nuestro No puede dar con él Porque no estamos hablando de un desconocido, de alguien del cual no se supiera absolutamente nada Es que no hay la consigna de encontrarlos o pierdo este trabajo Se tiene que dar Pues eso ya lo has recomendado en diversas ocasiones Y parece ser que no entienden bien el sentido de la frase El caso es que prometió el procurador de la república que no habrá impunidad Y que se dará con los responsables y se les castigará Desde luego conforme a la ley Y que las personas detenidas seguirán consignadas Y seguirá haciéndose las diligencias necesarias Para lograr de ellos determinar cuál es en cada uno La responsabilidad que le corresponde Y poder fincar las responsabilidades que a cada uno le compete Y reiteró el licenciado Murillo Karam Que los estudios que se realizan en la Universidad de Innsbruck Se complican por el daño causado por el fuego a los restos que ellos recibieron Aunque tratarán, harán todo lo posible Para que con esta extracción de ADN nuclear Puedan verse las posibilidades de encontrar algún otro de los muchachos Y seguirán todas las investigaciones No se detendrá aquí con la aparición de uno Que es la exigencia además de los familiares de los otros 42 jóvenes desaparecidos Que los hace ya 72 días Y señalan los familiares Que radicalizarán las protestas Que no regresarán a sus casas Y que ellos seguirán insistiendo En la búsqueda y localización De estos jóvenes Insisten en su petición de que sean encontrados con vida Lo cual después de tantos días Resulta muy complicado Sí, esa es una petición simbólica Pero que les da fuerza Y que iniciarán una caravana Además de las que ya han realizado En la búsqueda de sus hijos Y para ello visitarán diferentes sitios de la República Mexicana Y que ellos confían en los peritos forenses argentinos Y ahora en los resultados de Innsbruck Para que se aclare toda esta situación Que está, pero en verdad, en verdad Muy, muy extraña Yo no entiendo Como un gobierno Con todos los elementos Con todos los Los caminos para hacer las cosas Los elementos técnicos, personal No avanzan en esta búsqueda Una televisora de Estados Unidos Envió reporteros Estuvieron en la casa de Alexander Mora Y ahí entrevistaron a su hermana Solo son dos hijos Alexander y su hermana Y refiere a ella que Desde niños fueron muy unidos Él estuvo para la fiesta del 15 de septiembre Ahí en su comunidad Y que se la pasó muy bien Pero que en la noche Ahí la entrevistan a ella Fuera de la casa Sentada como en una base de madera Y dice ella Aquí nos sentábamos a platicar A veces cuando nos regañaban los padres Nos veníamos aquí Él me contaba sus cosas Y yo las mías Y aquí me dijo el 15 de septiembre ¿Sabes qué hermana? No me quiero ir Ya no me quiero regresar a la normal Yo me quedaré aquí en el rancho Le dijo ella Quédate, no te vayas Sí, dice Pero fíjate Quieren que sea maestro Y siempre he querido ser maestro Pero ahora como que no quiero irme Sí, al día siguiente Temprano, el 16 Se fue Para ya no volver Muy emotivo Muy humana La entrevista muy bien llevada Por parte del reportero De este canal de Estados Unidos Y decía La pregunta No la pregunta Afirmó Dijo La cárcel es demasiado poco Para los responsables intelectuales Día a día hemos sufrido Cada minuto Que hemos sufrido Todos los familiares Tienen que pagarlo Hay indignación Hay rabia Hay deseos de venganza Adela En esas palabras Y no es más que una jovencita Ahora imagínate Los padres Con todos los recursos De un adulto ya vivido ¿Qué no pedirán? ¿O qué no desearán? ¿O de qué no serán capaces En un momento? Para vengar Entre comillas O hacer justicia Por propia mano En contra de los responsables Terrible Lo vemos como Una falla del gobierno Que tiene todos los recursos Que tiene la policía Que tiene todo Pero la repercusión social En cada una de las familias Va a ser brutal Si cuando Genaro Y Lucia Urcabañas En Guerrero La secuela todavía Hoy se está viviendo Eran dos guerrilleros Eran dos personajes Que movieron a su comunidad Ahora imagínate Lo que puede pasar Con 43 43 familias Y sus descendientes En donde el odio Ya está sembrado No importa la edad Que tengan Esta es una jovencita Como de veintitantos años O menos Ahora imagínate Cuánto tiempo Va a tardar En cerrar la herida Porque la herida Ahí está Ahí está abierta Y en la medida En que no se den resultados Y se sigan Se siga recurriendo A especialistas Y a todo Esto va a demorar Más Y más Y más Y más Y lo que es peor En el lugar En donde pudieran estar Estos jóvenes Vivos o muertos El tiempo se va a encargar De borrar cualquier Evidencia Cualquier huella Cualquier resto humano Es terrible El impacto social Va a ser brutal Después de que ellos Desaparecieron Llovió intensamente Así es Y se movió Durante varios días Y el agua Se lleva todo Lo arrastra Posiblemente por eso Los restos fueron encontrados Hasta acá Quién sabe Quién sabe Solo ellos tienen la respuesta Pudiera ser eso Y lo comenté La semana pasada Que para mí El personaje central De esto Era el jefe de policía He venido insistiendo En esto Desde Encuéntrenlo Yo creo que ya está muerto Es el hombre Que sabe demasiado Y es la pieza clara Ahora Yo me iría Por su familia Ahí es donde Puedo tener Alguna información Sigan a la mujer A los hijos Algo Algo tienen que hacer Y el hombre No estaba solo En el estado En la comunidad Tiene raíces Tiene familia Tiene hermanos Por ahí Búsquenle Si está muerto Bueno Ya está muerto Ni modo Y si está vivo Hay que localizarlo Hay que localizarlo Tienen obligación De localizarlo Además Ninguno está muerto Él es la cabeza De la violencia Ahí La liga Con los Con los matones Es un hombre Es un hombre muy poderoso Cruel Difícilmente está muerto Quien lo mata Él era el que mataba A todos Pues algo tienen que hacer Para encontrarlo Obligarlo Con alguno Como dice Dora Debe tener esposa Hijos familiares Por ahí Alguno Alguno puede Dolerle Y si no le duelen Por traición Al interior De la misma familia Pueden tener información Y proporcionarla Por protección Simplemente